Apelar al empleo de lanzadores novatos de la categoría sub-23 sin experiencias competitivas en su nivel está entre las estrategias puestas en práctica por el director de los elefantes Alain Álvarez pensando cómo amortiguar el tema de las lesiones de algunos de sus serpentineros o con proyecciones para el futuro. Nosotros ahora sí le vamos a dar un poco más de participación a los atletas que no lo han tenido, que son atletas jóvenes porque bueno al final los que han tenido la responsabilidad no lo han logrado y el resultado ha sido el mismo, es decir que vamos a ser un poquito más atrevidos en los próximos partidos con eso y le vamos a dar la oportunidad a todos los que lo lleven una vez que están en el equipo, bueno que participen y por lo menos lograr un desarrollo mayor. Cumpliendo con la máxima de que la práctica es sin criterio valorativo de la verdad, el manager de los paquidermos comenzó a darle mayor oportunidad a los tiradores jóvenes que han mostrado flema, talento y condiciones para con más carretera cumplir con el llamado. A pesar de que no ha faltado en alguna que hubo otra vez de su salida a San Montículo la falta de respaldo ofensivo o errores a la defensa como se pudo captar en el primer enfrentamiento de la subserie entre sagüesos y elefantes en el 5 de septiembre. No obstante, de esos imponderables los nobles agradecen esta oportunidad y la asumen con mucho amor. Primero que todo quiero darle las gracias al profe Alay porque gracias a él nosotros estamos pichando y nos ha dado la oportunidad de lanzar más y entonces gracias a eso es que estamos lanzando y las cosas están saliendo. Poco a poco quisieron que las cosas salieran mejor, pero bueno, la vida es así y esto es la mayoría de nosotros. También no hemos cruzado el Sub-23, no hemos jugado el Sub-23, pero entonces esto es el techo más grande del jugador cubano este. Entonces yo pienso que esto sea bueno para el Sub-23 que se viese a esa vecina ahora. Ya que las cosas no quieren salir, tenemos que avanzar e intentar dar lo mejor de nosotros para que el equipo avance. Esta decisión del director de los paquiternos de darle igualdad de oportunidades a los lanzadores jóvenes, criticada por algunos escépticos o que parece desatinada, es un estado de necesidad para la provincia y el equipo, con vista al Sub-23 o a la Serie 62. Deportiva Primitivo González, Notizurro.